Escribí un mensaje bien colocado en el linter Para quien no pueda entender, quedó marcado en mi piel Como un tatuaje, ama, 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 ama Como si no te doliera, llora, 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 llora Que la lluvia es pasajera, ríe, 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 ríe Que la vida no te espera y sueña, 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 sueña Porque el mundo no se para por ti Entre las fotos de perfiles, se te escapa un corazón Pero es que como ese miles, hoy no pierdas la razón No te quedes quieta con el miedo a las olas Ni tampoco si te sigue el reloj No te quedes quieta si te encuentras tan sola Oh, si te gusta mi serlo Ama, 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 ama Como si no te doliera, llora, 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 llora Que la lluvia es pasajera, ríe, 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 ríe Que la vida no te espera y sueña, 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 sueña Porque el mundo nos separa por ti Pasan las horas en mi hotel y no sabía ni qué hacer en una barca de papel Escribí un mensaje Que la lluvia es pasajera, llora, llora, llora Que la lluvia no te espera y ríe, 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 ríe Que la vida no te espera y sueña, 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 sueña Porque el mundo nos separa por ti 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 Aplausos